Hola, mi nombre es Alan y estas son 10 cosas que debes saber sobre Peter Berger. Peter Ludwig Berger nació en Viena un 17 de marzo de 1929 y emigró a los Estados Unidos poco después de la Segunda Guerra Mundial cuando éste era apenas un adolescente de 17 años. Su actividad docente se desarrolló en las universidades de Georgia y Carolina del Norte para volver a la New School for Social Research en Nueva York como profesor de Sociología. Después de ello, enseñó Sociología y Teología en la Escuela de Teología de la Universidad de Boston en donde se volvió director del Institute for the Study of Economic Culture. Su mayor dedicación científica aparece en el campo de la Sociología de la Religión que le define como un teólogo laico, condición que empapa su obra, en la que asimismo aparecen relevantes textos en el campo de la teoría sociológica y la sociología política, la globalización y el desarrollo, entre otros. Junto con su amigo de toda la vida adulta, Thomas Lugman, teorizan acerca de la realidad como constructo social, de ahí nace su obra más conocida, La Construcción Social de la Realidad. En este libro, hablan sobre los fundamentos del conocimiento humano, apuestan por la idea de que existen múltiples realidades o diversas subjetividades, como ellos le llaman, y la realidad se va a construir en el momento en el que las subjetividades de los diferentes sujetos interaccionen en un común acuerdo, como un gran diagrama de Ben. Peter Breger y Lugman establecen que la primera aproximación a la realidad que tenemos cuando nacemos es nuestra familia. Ellos nos van a decir cómo comportarnos, qué está bien y qué está mal, así como las ideologías y valores de nuestra cultura. A eso ellos le llaman socialización primaria. Posteriormente, cuando salimos del seno familiar, comenzamos a interactuar con otras realidades externas a la nuestra, lo cual nos hace replantearnos sobre todo aquello que se nos fue dicho, y a ese proceso de reestructuración en el que combinamos y estructuramos las nuevas ideas que la sociedad nos dice con las ideas que nos fueron introyectadas en la familia, la llaman socialización secundaria. Para que este proceso de interacción de realidades se lleve a cabo, es necesario el lenguaje, y Peter Berger y Thomas Lugman establecen tres características con los que cuenta este. Primeramente, está la interacción cara a cara, que es todo este tipo de palabras que intercambiamos con otras personas y que hacen que nos podamos comunicar. La segunda característica son los gestos, es decir, esa otra manera no verbal de comunicarnos. La tercera característica es la tipificación. Estos son todos los factores que hacen que categoricemos a una persona en cierto sector o rango. Si alguien te dice que pienses en un árbol, puedes imaginarlo sin necesidad de ver uno en ese momento. En este mismo sentido, estos autores plantean que la realidad se va internalizando de tal forma que ya no sea necesaria la interacción con los objetos físicos, sino que los reemplazamos por una imagen o una idea del objeto. Y así, como en ejemplo del árbol, también internalizamos a la sociedad, de manera que siempre está en nuestra cabeza diciéndonos qué hacer y cómo comportarnos aunque no haya nadie viéndonos. Finalmente, estos autores concluyen que se instauran mecanismos conceptuales para el mantenimiento de los universos simbólicos. Estos son universos socialmente construidos y que van cambiando porque son procesos históricos. Se transforman gracias a la actividad humana y de esta manera se va asegurando una organización social que es nuestra realidad. Peter Berger falleció el 27 de junio del 2017 en Massachusetts, Estados Unidos a la edad de 88 años por una insuficiencia cardíaca. Eso fue todo de mi parte y espero les haya gustado este video. Mi nombre es Sara, hasta luego. Gracias por ver el video.